La Ruta Maya 2021 será una expedición de 90 días para visitar los lugares más emblemáticos y culturales, así como centros ceremoniales desde México hasta Perú. La organización está a cargo de la Embajada de Paz Ruta Inca, que desde el 2010 promueve el Encuentro Cultural Continental, y ahora lanza la convocatoria para que jóvenes interesados en la expedición participen por un espacio. Este evento de alguna manera ya se anunció desde la Cámara de Diputados de México, pero fue antes del COVID. Pero ahora con el COVID nos están diciendo que quédate en casa, que todo tiene que ser virtual, que no se muevan. Entonces, desde Guatemala decimos que sí vamos para adelante. Vamos con nuevos protocolos, pero sí vamos el 21 de junio. El 21 de junio con el presidente López Obrador estamos inaugurando la expedición en el Templo Mayor de la Ciudad de México para terminar el 21 de septiembre en el Santuario Machu Picchu, destino soñado de todo viajero. Quiero mencionar que esto es una alternativa latinoamericana a la afamada Ruta Quetzal, que el Rey de España organiza cada año seleccionando estudiantes de todo el mundo para que recuerdan los caminos de los conquistadores como una universidad ambulante. Y eso además se reconoció como un programa de interés universal por la UNESCO. Nosotros nos constituimos como una alternativa para que los estudiantes ya no se enfoquen a la temática española, sino que se enfoquen a la cultura de los mayas, de los pueblos incas, de los aztecas, del Tecún Humán, de Atlacá, de Pachacútec, de nuestros antepasados que engrandecieron nuestras culturas. La Ruta Maya 2021 también es con el fin de celebrar el año del Bicentenario y conectar a varias comunidades con sus raíces desde el corazón del mundo maya. Además, buscan que el recorrido sea reconocido por la UNESCO como el Programa de Interés Nacional en Guatemala y Universal. Si desea participar en la expedición puede ingresar a la página www.rutainca.org donde encontrará los parámetros y algunos requisitos para formar parte del encuentro cultural.